Con motivo de celebrar el 80 aniversario del potente Colegio Jaime de Sudáñez, yo, Zeneco Ilarvalda, como ex profesor de este establecimiento, que me ha acogido por muchos años, cerca de 20 años que estuve en este colegio. Hago llegar mis felicitaciones al personal docente, administrativo y a todos los estudiantes que aún permanecen en este colegio, mis congratulaciones, mis felicitaciones, deseándole a cada uno de ellos que sigan adelante. Señores profesores, jóvenes estudiantes, como verdaderos sudáñenses, tenemos que decir, arde o no arde. Hago también excesiva mis felicitaciones a todos los profesores que se encuentran todavía trabajando en la ciudad o en alguna otra parte de Bolivia. A los exalumnos que se encuentran diseminados a lo largo y ancho de nuestra querida patria. A la promoción 98, a la promoción 98, los oalaichos, mis felicitaciones. Oalaichos, yo siempre les llevo en el fondo de mi corazón. Sigan adelante. Yo sé que ustedes ya están sirviendo a la patria, con la profesión que ustedes orgullosamente seguramente están desempeñando. Oalaichos, quédense en casa, no salgan y lávense las manos. Como ustedes verán, ya estoy jubilado más de un año y ahora me he dedicado a vivir en el campo. Como ustedes verán, y ustedes saben que yo soy muy amante de las plantas, ahora estoy disfrutando con ellas. Mis agradecimientos por haberme escuchado y muchas felicidades nuevamente a los judañenses. Gracias. 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 Gracias.